Hola señores, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien señores, yo soy Cheto, bienvenidos señores a un nuevo video del canal, espero que estén teniendo un excelente día y bienvenidos papis a una guía de movimiento porque me han llegado algunos mensajitos de ustedes y dicen, oye Cheto, ¿cómo es que te mueves así? ¿Cómo te mueves tan rico en la cama? Pues bueno, quiero recalcarles que yo este movement no sé si lo puedas agarrar con control, he visto algunos jugadores de control que son extremamente buenos con el control, no sé qué tanto puede avanzar una persona con control a este movement, yo digo que se puede, tienes que esforzarte bastante, a mí me tomó más o menos un año que es lo que llevo con mouse y teclado tener este movement y no es el mejor del mundo, es un movement pues medianamente bueno, tal vez tantito por encima del promedio pero no es el mejor, no sabemos que tenemos movements muy locos como el de Lyric, como el de ASU, como el de Rekt, que son personas que ya hemos visto en el canal con anterioridad que son pros de Estados Unidos, pero que se mueven bastante, bastante bien. Ya he grabado este video dos, tres veces, la última vez que lo grabé lo tuve que borrar porque no se veía lo que hacía con el mouse, no se veían mis acciones con el mouse, entonces el chiste de que tengan aquí abajo lo que es el teclado y el mouse, son dos razones principales, es para que ustedes se vayan guiando, yo les voy a decir al inicio del video ahorita, ahorita que hace cada tecla o que hago con cada tecla para que se aprendan las acciones y lo segundo es para que vean que no hay ningún tipo de macro ni algún tipo de bindeo para hacer mecánicas más avanzadas como lo es el superglide, para que se den cuenta que al final de cuentas hago el superglide de forma legal que es con shift que yo me agacho, el scroll con el que yo salto y es la forma con la que yo hago el superglide y esto entender que no va a ser constante porque el superglide no es tan consistente, es muy complicado quittear muchos superglides a la vez, que si lo puedes hacer, así puedes quittear bastantes superglides a la vez, pero pues es como complicado y no siempre, si combinas botones y haces bloquea y media como yo que giro, izquierda y derecha y tanta cosa, es un poquito más complicado hittearlos, pero aquí para que vean, entonces rápidamente yo con scroll hacia abajo brinco, así que van a estar viendo que se activa mucho, van a estar viendo mucho también que se activa el scroll hacia arriba, porque yo hago tapstrip con el scroll hacia arriba, brinco también con el espacio, me agacho con la Z también, con el shift también me agacho, capslock no tengo absolutamente nada, bueno ahí activé también el portal con la Z, capslock no tengo absolutamente nada y ven que se activa el capslock, me muevo con WSD y creo que ya es todo lo importante, ok, vamos a comenzar rápidamente con las mecánicas muy básicas, las mecánicas básicas es como la principal, correr con el arma de fuera hace que corras más lento, si ocultas el arma te mueves un poquito más rápido y es por eso que empezamos con muy muy básico, porque de lo muy muy básico vamos a ir avanzando a lo más avanzado, pues lo siguiente es el slide jump, que es simplemente correr, deslizarte, brincar, es todo, correr, deslizarte, brincar, este slide jump te va a servir para todas las mecánicas que vamos a ver el día de hoy, así que tienes que aprendértela, si eres nuevo en Apex Legends y no te la sabes, aprendetela, es como el cancer slide que existe en Warzone, aprendetela muy bien porque pues es viable para todas las mecánicas, voy a enseñar las mecánicas una o dos veces máximo para no pasar ni tardar tanto tiempo y no prolongarnos tanto porque son demasiadas mecánicas, no vamos a ver mecánicas en jump, mecánicas en seaplanes, mecánicas en ningún tipo de editamento o habilidades especiales, eso lo vamos a ver después, ahorita vamos a ver solo mecánicas que puedes hacer con todos los personajes independientemente de las habilidades, ok, así que ya una vez teniendo el slide jump, vámonos con el air strafe, el air strafe es como un tipo de tap strafe que se utiliza, que lo puedes utilizar en consola o en control si no tienes el bind o en PC o si eres de consola, lo que puedes hacer es para hacer giros de 90 grados sin la necesidad de tener ese bind o, ¿cómo lo haces? simplemente llegas a una cornisa, air strafe y pues ya sales como disparado, es como hacer esto, es un cambio de dirección de 90 grados muy muy rápido, te sirve mucho para meterte a las esquinas más que nada, entonces es todo, ¿cómo lo haces? entonces, el slide jump, ya enseñamos esa mecánica, si vas a girar a la izquierda vas a apretar A, mientras giras la cámara cuando llegues a este punto vas a apretar la S o hacia atrás y cuando llegues a este punto vas a apretar la D, entonces en todo momento estamos girando hacia la izquierda, en este caso y luego acabas pues obviamente de tu lado derecho, ¿no? entonces, ¿qué es lo que hacemos? slide jump y hacemos esta secuencia de botones, y listo, estás adentro, y lo mismo para el otro lado, si quieres girar hacia la derecha, es lo mismo, A, S, o es D, S, A, girando la cámara al lado contrario y pues haces el air strafe hacia ese lado y pues ya también sirve para meterte en las esquinas, después de esto, después de tener lo que es estas mecánicas de slide y de air strafe, vamos a pasar a la mecánica básica del tapstrip, que es literalmente venir tapstrip hacia atrás, esto no se puede hacer en consola, solamente en PC y solo puedes hacer si tienes en control, solo puedes hacer si lo tienes vendeado en Steam, ¿ok? es simplemente girar la cámara y hacer un tapstrip, es todo, o sea, no tiene como que nada de chiste, pero estas mecánicas son importantes, estas dos mecánicas para hacer la siguiente que es el circle strafe con impulso y el circle strafe parado en tu lugar, bueno, para el parado en tu lugar pues no las ocupas, pero para el impulso si las ocupas, ¿qué es lo que vas a hacer? el chiste es que se vea como algo así, vienes con tu arma, no sé si se dieron cuenta que hice un movimiento circular y regresé hasta esta posición, entonces el air strafe, el circle strafe es principalmente para poder sacar a lo mejor de estabilidad a tus enemigos y para que pues digan, no, se movió bien locochón y pues te fallan algunas balas, se les acaba el cargador y tú los puedas matar, ¿cómo se hace? sirve para los dos lados, ¿cómo se hace? es literalmente llegar, hacer el slide jump que ya lo hemos visto, tapstrip a la izquierda y antes de que vayas a tocar el suelo, tapstrip a la derecha, es todo lo que tienes que hacer, es venir literalmente y es todo lo que tienes que hacer para verte fenomenoide y ya está, y lo que lo haces y también lo puedes hacer en tu mismo lugar, si te dan cuenta voy a estar aquí en la mitad de la línea, en un punto voy a estar en este cuadro y en otro punto voy a estar en este cuadro, es como que, es como que vienes y haces, ¿ya vieron? o sea, es eso nada más señores, es todo lo que tienes que hacer, entonces se ve como muy tonto desde tu perspectiva, pero créeme que en la perspectiva del enemigo va a ser un poco más difícil de trackear, entonces una vez que ya hicimos todas las mecánicas de sliding, vamos a pasar a las mecánicas de wallies, hay como 10 mecánicas de wall jumps, para toda la gente el wall jump es aprender a hacer un slide jump y una vez que tocas la pared, brincar, es todo lo que tienes que hacer, slide jump, una vez que tocas la pared, brincas, esta es la mecánica más básica que existe, pero de esta vamos a sacar como 60 mecánicas más, vamos a sacar ahora el wall jump con tapstrip para subir una cornisa, que es hacer esto, y subes la cornisa, ¿no? después de esto está el wall jump con tapstrip a 90 grados, y te sirve como para agarrar coberturas o cosas así, luego está el wall jump a 180 grados, que es para regresarte a tu lugar, lo único que tienes que hacer es slide jump, wall jump, y luego girar la cámara y hacer tapstrip, es todo lo que tienes que hacer, entonces, por eso te enseñé las mecánicas básicas antes, para simplemente las puedas combinar en una misma mecánica y la puedas ver en una mecánica avanzada, las mecánicas avanzadas son la combinación de mecánicas básicas en conjunto, simplemente, pues obviamente las vas agrupando, entonces, es muy sencillo, solo es cuestión de que practiques, hay otro wall-i, hay dos wall-is más que son sin slide jump, que literalmente lo que tienes que hacer es pegarte a la pared, y brincar hacia atrás, esto lo que tienes que hacer es brincar hacia atrás, y puedes hacer un wall jump muy, muy, muy fuerte, una vez que toques la pared, o puedes hacer un baby wall-i, que es este, y luego te agachas y sales disparado, este sirve mucho para sacar a los enemigos como que de contextos, como que vienes acá así, y ya sales disparado, obviamente en este momento es más difícil trackear, pero pues ese movimiento te puede ayudar a que no te den balas, y la última mecánica que existe en la pared es el wall-run, el wall-run es correr en la pared, se ve medio extraño, pero tú vas a sentirte como todo un pro, pero en esta puedes hacer lo mismo que enseñamos hace rato, puedes hacer wall-jump a la izquierda, puedes hacer wall-jump de 180 grados, wall-jump de 90 grados, este es el de la cornisa, de hecho este es mucho más viable, porque al hacer wall-run no pierdes momentum, y casi todas las cornisas las puedes pasar sin necesidad de escalar, entonces es muy bueno para el momento de que quieres como escapar, y una vez que lo dominas literalmente parece un wall-jump, ni siquiera parece un wall-jump, y ahí está, pues parece como que es un wall-jump, pero pues ya no escales la cornisa, entonces es eso, entonces en el wall-run puedes hacer lo mismo, les digo, puede ser el wall-jump normal, wall-jump a 90 grados, wall-jump más 180 grados, de hecho lo más bonito es el 180 grados porque se ve bien chido, pero hay un cambio de dirección más abrupto, que es hacer el wall-run, wall-jump y luego tap-strap, entonces eso te va a hacer literalmente hacer un cuadrado, es como un circle strafe, o un rectangle strafe, pero con wall-jump, literalmente te cambia de posición en el aire como dos veces, y eso hace que los enemigos posiblemente queden como despistados, entonces te sirve muchísimo cuando por ejemplo tienes cornisas muy muy pequeñas, como estas de aquí, que a veces son muy difíciles de wall-jumpiar, entonces es muy 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 práctico, ¿cómo hacemos el wall-run? Muy fácil, muy muy sencillito, al momento que vas a llegar a la cornisa, vas a apretar la tecla, vas a apretar la tecla de movimiento, hacia donde te vas a desplazar una vez que toques la pared, o sea, o el stick, por ejemplo, si yo voy a ir a la izquierda, si yo voy a wall-ronear hacia la izquierda, yo una vez que llego, una vez que me quedo aquí, si se dan cuenta, me quedo como un rato ahí parado, es porque aprieto la tecla hacia donde está la pared, que es la D, y luego después de que ya me quedo parado, aprieto la tecla de movimiento, o sea, llego yo aquí, aprieto la D, y luego la A, y ya puedo moverme, o sea, aprieto derecha e izquierda, y ya sale, entonces, esto también te sirve para hacer wall jumps en estructuras más pequeñas, el apretar la tecla, o mover el stick hacia donde está la estructura pequeña, normalmente si tú haces un wall jump aquí, siempre escalas, pero si tú aprietas la tecla de movimiento hacia ese lado, pues ya no escalas, y sale el wall jump, entonces, esto también es muy 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 viable, ok, entonces, una vez ya teniendo todos los wallys cubiertos, vamos a pasar con una mecánica que hace unos días la empezamos a hacer con unos amigos y yo, que es para cómo girar rápidamente en cornizas con tapstrip, con slide jump y tapstrip, es como hacer un bunny hop, como dos bunny hops, pero se ve súper rápido, es venir aquí, slide jump, tapstrip, 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 entonces, slide jump, tapstrip, tapstrip, entonces, se ve súper rápido, yo sé que mi pantalla no se ve así, pero ahorita les pongo un clip donde se van a dar cuenta que, literalmente estos giros se ven súper mega rápidos, y es súper sencillo, lo único que tienes que hacer es girar y tapstrip, entonces, una vez visto todas estas mecánicas, vamos a pasar rápidamente a la mecánica del super glide, que es la mecánica, creo que la mecánica más avanzada que existe, y la menos consistente, porque es muy complicado hittearlo constantemente, en campo de tiros a veces es mucho más fácil hittearlo, porque los FPS son muy estables, pero en otros, en matchmaking es un poco más complicado, y creo que en consola lo puedes hittear mucho más fácil, porque hay menos FPS, estas mecánicas funcionan mejor cuando hay menos FPS, que cuando hay más FPS, entonces aquí sí tienen una ventaja más, no sé cuánto hablar, porque pueden hittear mucho más super glide, cuando hay más, lo único que vas a hacer para hacer el super glide, literalmente es escalar, y una vez que termines de escalar, vas a agacharte y a brincar al mismo tiempo, que tiene que haber algo así, ven como se queda como bugeado, como que se queda a la mitad del movimiento, si yo brinco es así, si yo me agacho es así, pero el movimiento se queda como a la mitad, entonces lo que vas a hacer es escalar, y listo, y apretar esos dos botones, cuando apretas esos dos botones, cuando termina, cuando se deja de mover el shaking view, cuando deja de moverse la pantalla, deja de temblar, es cuando lo apretas, otra cosa que yo hago para hittear los super glides, mucho más fácil, bueno primero que nada, creo que es mucho más fácil hittear, los super glides de lado, entonces puedes empezar practicando con esos, el super glides de lado, literalmente es dejar de apretar la W, o dejar de hacer hacia adelante, y mover la palanca de movimiento a la izquierda, o la A o la D, entonces, lo que yo hago para hittear los super glides, más fácil, es literalmente ahorrarme la animación de escalada, o sea es, en vez de escalar, brinco ya a la cornisa, aquí al edge, y desde aquí, saco lo que es el super glides, o sea es como venir, no siempre sale claro, bueno ahí salió, entonces es lo que yo hago, literalmente es venir aquí, y ya me ahorro como que toda la animación de escalada, y así lo estuve practicando, como fue que llegué a hittear tantos super glides, constantemente, porque no me salían, es literalmente, aquí, yo nada más venía caminando, vean, llego aquí, o sea eso es lo que yo hago, llegar aquí, esto es lo que hago bros, o sea, vengo caminando, me dejo caer, una vez que tengo la cornisa, hago super glides, y así, o sea literalmente esto fue lo que yo hacía, esta fue como que la mejor práctica, para hittear el super glides, fue como, ya vieron, hay ventajas, yo uso mucho great, porque con la Q, como se dropean los FPS, es un poco más fácil, con el portal igual, tienes un pequeño frame drop, por ejemplo, tú activas una Q, y es mucho más fácil, hittear un super glides, que eso ya luego lo vamos a ver más adelante, porque los FPS, hay un frame drop, en el momento que se activa la Q, entonces si hasta ahí me hacen en ese momento, hace super glides, pero en chinga, entonces, ese super glides lo puedes combinar de muchas formas, ya habíamos enseñado que puedes, hacer super glides a un lado, puedes hacer super glides, al otro lado, puedes hacer super glides hacia adelante, ¿no? y puedes hacer super glides de 180 grados, que es combinarlo con un tapstrip, entonces, mientras más tapstrip combines con el super glides, tu movimiento se va a ver mucho mejor, por ejemplo, yo aquí hago esto, hice tres cambios de dirección en un momento, literalmente hice primero, hice un super glides, una vez que llegué aquí hice tapstrip hacia la derecha, tapstrip hacia la izquierda, y fue que hice un cambio de dirección completo, como que, hacer como esos pequeños bunny hops, que son super duros, entonces señores, espero que este video les haya gustado, son casi 20 minutos, de hecho lo resumí lo más posible, para que sean mecánicas mucho más rápidas, más adelante, les voy a hacer un video con mecánicas de movimiento, con cada leyenda, porque con Octane, puedes hacer una bestialidad, con Pathfinder, puedes hacer una bestialidad de movimiento, con el Jump Path de Octane, con el Zip Line, puedes hacer mucho movimiento, con la ulti de Maggi, puedes hacer mucho movimiento, con las barreras de Rampart, hay muchas formas, de hacer bastantes movimientos, puedes hacer movimientos con Bloodhound, y sus ultimates, entonces, ya, para ver como que movimientos específicos, de cada leyenda, lo abarcaremos en otros videos, pero primero tienen que dominar todo esto, en un 70, 80%, para que pues más adelante, podamos seguir avanzando, y progresando con su movimiento, pues nada, espero que les haya gustado, cuídense mucho, los amo todos, besito en la cola, síganme en Instagram, en Twitter, en YouTube, de todos lados, nos vemos, bye bye. nooo, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!